¿Qué tal fanáticos del ascenso? Somos Foto del Ascenso y en el vídeo de hoy vamos a estar analizando la lista que presentó Scaloni hablando de las cuatro caras nuevas que vamos a ver en la selección argentina. Como habíamos hecho en la anterior lista, vamos a estar hablando de las caras nuevas que llegan a la selección argentina de la mano de Scaloni. Así que, sin nada más que decir, comenzamos. Empezando desde la defensa, que es donde tenemos a las primeras dos caras nuevas. En este caso tenemos a José Luis Palomino, jugador que termina llegando. Quizás era una incógnita, ya que se hablaba mucho de que Marcos Zenezi podía llegar a estar en esta lista y terminó estando José Luis Palomino, un jugador que también es un central que también es zurdo. Entonces, ahí ya tenemos una disposición o un pensamiento de Scaloni que piensa que Palomino le puede dar mucho más a la selección argentina que, en este caso, Zenezi. Bueno, el jugador de 31 años, que ahora se desempeña como central y está jugando en una línea de 3 por la banda izquierda, ya que es zurdo y su perfil dominante lo tiene por esa zona. Está jugando en el Atalanta, donde también juega Kuti Romero, jugador que vamos a hablar dentro de poco. Y mide 1,88m, es un central bastante alto. Pero una de las cuestiones que a mí menos me gusta de Palomino, por lo menos lo que pudimos ver esta última temporada, tanto en Champions como en la Serie A, es que es un jugador muy, muy lento. Eso es algo que a la selección argentina no le conviene de nada, seguir teniendo centrales lentos, como es el caso de Nicolás Otamendi, que también está en esta lista, y que también es un central bastante lento, le cuesta bastante la salida, pero que, finalmente, por disposición del técnico, termina estando siempre en consideración. En este caso, Palomino, bueno, me parece un jugador que quizás no sobresale cuando hablamos de los defensores argentinos en la actualidad. También, si hablamos de defensores zurdos argentinos, específicamente centrales, hoy por hoy, en cuanto a rendimiento, está Lisandro Martínez, que por hoy está muy por encima de José Luis Palomino. En este caso, bueno, es un jugador que quizás a la selección argentina le pueda servir como recambio. Obviamente, espero que Lisandro Martínez esté por un escalón encima de José Luis Palomino, porque ahí ya vamos a tener un problema si Palomino está o tiene más consideración por parte de Scaloni que Martínez. Pero bueno, es algo que vamos a tener que ver cómo se termina resolviendo, si es que termina llegando a la selección argentina, porque también esto es una lista de pre-convocados de Europa, del exterior. Por eso no ven a ningún jugador que sea de Argentina, o del fútbol local, mejor dicho. Y bueno, ahí vemos en la lista que tampoco está Walter Kahneman, otro jugador que quizás es el que esté supliendo, en este caso, Palomino. Un jugador que puede llegar a ser un revulsivo, pero que probablemente no lo veamos dentro de la cancha. En este caso también tenemos a Cuti Romero, uno de los jugadores más importantes cuando hablamos de los defensores argentinos dentro de Europa. Un jugador que ha demostrado que tiene la calidad suficiente como para ser parte de un equipo con mucho más nivel que la Atalanta. Por más que la Atalanta juegue bien, esté peleando, en los puestos más altos dentro de la Serie A, yo creo que hoy por hoy le queda un poco chico la Atalanta. Me gustaría que dé un paso hacia adelante en su carrera, quizás estar en un club de muchísimo más nivel, quizás en Italia, quizás en otra liga. También se hablaba mucho de Inglaterra, que lo estaban buscando, habrá que ver cómo se termina dando todo. Pero bueno, por ahora la Atalanta tiene una cláusula de 16 millones que podría hacer oficial y terminar pagando un precio que hoy por hoy no lo comprarías de ninguna manera a Cuti Romero por ese precio. Y es más, la Juventus termina comprándolo por muchísimo más. Si no estoy mal, son 22 millones de euros que lo termina pagando la Juventus al Genoa y finalmente la Juventus no lo quiso tener en cuenta, algo muy muy raro. En este caso, bueno, Cuti Romero ha sido un jugador muy fundamental dentro de un Atalanta que tenía bastantes problemas defensivos, tenía problemas en la salida a la hora de buscar un central que pudiera tener más salida con la pelota. Es un jugador que se sabe acoplar bastante desde una línea defensiva hasta el centro del campo. Entonces ahí es donde tiene un punto de inflexión mucho mayor a lo que podría llegar a ser Otamendi, a lo que podría llegar a ser Martínez Cuarta, a lo que podría llegar a ser cualquier defensor argentino que haya estado antes con Scaloni. También como Pesela, que también era titular con Scaloni. Ahora ya perdió bastante el puesto contra Martínez Cuarta, pero eso es otro tema. Después, revisionando un poco cómo podría llegar a estar Cuti Romero dentro de la selección, yo creo que hoy por hoy debería ser titular. Sinceramente está en un nivel demasiado bueno como para no tenerlo en consideración ni siquiera. O sea, tendría que estar sí o sí o peleando al puesto titular o ser el primer recambio de la defensa cuando se habla de buscar un revulsivo en esa zona. Ahora quedan dos jugadores que, a mi parecer, son de los más interesantes en esta lista junto a Cuti Romero. En este caso tenemos a Nahuel Molina, el jugador del que ya hablamos en el canal hace un tiempo, que lo está haciendo realmente bien en el uruguay, se ha ganado el puesto realmente y lo está haciendo muy muy bien en un equipo que necesitaba un carrilero bastante ofensivo y lo encontraron en Nahuel Molina. Recordemos, como mencioné en el video de Nahuel Molina, es un jugador que empieza jugando su carrera como extremo, entonces ya tiene adquirido los conceptos de ataque cuando buscamos a un carrilero por esa zona o un lateral por esa zona. En este caso llegaría como un recambio para Montiel que ahora dio positivo de COVID, entonces no sabemos siquiera si va a poder estar dentro de la convocatoria o si Scaloni lo va a terminar convocando, si se recupera, si está bien de la lesión, porque hace poco también tuvo una lesión. Después Sarabia no está en la lista, así que la única opción que nos quedaría a ver es Nahuel Molina o Juan Foyt. Dependiendo cómo llegue Juan Foyt, Nahuel Molina podría llegar a ser parte de un triunón inicial de la selección. Hoy por hoy Juan Foyt tuvo ese problema de la lesión, que probablemente lo tenga bastante tiempo marginado de los entrenamientos, tanto en el Villarreal como probablemente en la selección argentina o en el Villarreal, dependiendo dónde esté entrenando. En este caso Nahuel Molina podría llegar a ser el jugador indicado cuando nos preguntamos sobre qué lateral derecho podría poner Scaloni de cara a los próximos partidos por eliminatorias o también podríamos llegar a verlo en la Copa América, aunque eso ya lo dudo un poco más, porque si Montiel llega con buen estado físico, probablemente veamos a Montiel antes que Molina. Pero es un buen momento para que Nahuel se empiece a foguear dentro de una selección que necesita esto. Necesitaba un jugador que supiera pasar al ataque, que supiera jugar por la banda derecha, porque ahora seguramente lo van a estar viendo, el tema del mapa de calor de Nahuel Molina, que si bien lo mostré en el video de Nahuel, es un jugador que sabe subir al ataque y es un jugador que ayuda muchísimo a la hora de crear dentro del equipo de Italia. Y por último tenemos a Emiliano Buendía, el jugador de que ya también hablamos en el canal y es un jugador que a mi parecer puede ser de los más interesantes de ver dentro de esta selección. Si es que se les da un espacio dentro de un equipo, puede llegar a ser muy importante. Es un jugador que sabe bastante cómo acoplarse a esquemas de juego ofensivo, sabe también mucho sobre poder avanzar y poder asistir. Es una de sus características más importantes, es un jugador que promedia 3.1 pases claves por partido, lo que es un montonazo, y para que se den una idea de la importancia en la creación del juego que tiene Emiliano. En este caso en la selección podría acoplarse muy bien a la banda derecha, si es que Messi termina jugando por el medio, como lo solía hacer con esa formación de la selección con el 4-2-3-1, en la que Messi quedaba por atrás del delantero, y quedaban dos extremos que tenían mucha más libertad a la hora de subir por la banda. En este caso Emiliano podría acoplarse a esa zona, a la banda derecha, y podría hacerlo bastante bien. La libertad que le podría dar este tema en la selección lo podría hacer una pieza bastante importante. Quizás sería como una irrupción a lo que fue Nicolás González cuando llega a la selección argentina, que bastante lo teníamos en duda. Yo también lo tenía en duda, la verdad, porque sinceramente no había visto tantos partidos de él en el Stuttgart, había visto más que nada algunos goles que había hecho, que me habían parecido bastante interesantes dentro de la Bundesliga 2, o sea la segunda división de Alemania, pero nunca lo había visto en un partido entero. En esta manera logró hacer un buen papel dentro de la selección y se convirtió en una pieza importante. Lo mismo creo que podría pasar con Emiliano Buendía. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden suscribirse si quieren más videos como estos, y nos vemos en un próximo video.